La Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo y Cultura, Dolores Marchena, ha presentado este certamen que supone toda una novedad en el municipio. La Edil ha indicado que con ello se pretende animar a los alumnos a que contribuyan a dar a conocer cómo es su ciudad y a que expresen su punto de vista sobre la riqueza turística del municipio. Además, se quiere que se conciencien sobre la necesidad de proteger los recursos hídricos como una forma de fomentar el turismo sostenible. No en vano, el tema de este año, de este Día Mundial, es turismo y agua. Podrán participar en el certamen cuantos alumnos lo deseen y estudien secundario o bachillerato en el municipio. El plazo de entrega de los trabajos se sitúa entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre. Los alumnos participantes deberán entregar los ensayos con los que concursan en la dirección de su propio centro en un sobre cerrado, adjuntando en su interior otro sobre con seudónimo y datos personales. Los textos deberán estar escritos en lengua española y ser en prosa, no superando los cinco folios mecanografiados por una sola cara, cada una de un máximo de 30 líneas de 65 caracteres. El tema de esta convocatoria será el turismo y el agua, relacionado con San Roque, sus barriadas y la promoción del turismo en la ciudad. Los trabajos se clasificarán en tres categorías, primer ciclo de ESO de 12 a 14 años, segundo ciclo de ESO de 14 a 16 y bachillerato de 16 a 18 años. En cada categoría se entregarán un premio consistente cada uno en un lote de libros de la Delegación Municipal de Cultura y Diploma. El fallo será inapelable, pudiendo quedar desiertos algunos o la totalidad de los premios convocados. Los ganadores tendrán que leer los ensayos en el acto de entrega de galardones. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Delegación de Cultura y Turismo, reservándose todos los derechos sobre las mismas, incluido los de reproducción. Serán publicados en la página web del Ayuntamiento de San Roque. En su dictamen, el jurado valorará la creatividad, la calidad literaria, la autenticidad del contenido y la corrección ortográfico-gramatical, así como una buena presentación. Pues presentamos las bases del certamen de relatos, con motivo del Día Mundial del Turismo. Los participantes en este certamen van a poder ser todos los alumnos y alumnas de los diferentes institutos de enseñanza secundaria que pertenecen a San Roque, que, como saben, son cinco concretamente. Y desde aquí, desde la Delegación de Cultura y de Turismo, a animarles para que participen en este día conmemorativo del Día Internacional, del Día Mundial de Turismo, que este año, como eslogan central, va dedicado al turismo y el agua a proteger en común estos recursos. Y el plazo que damos a conocer hoy para entregar los trabajos se abrirá el próximo día 27. Van a disponer de varios días para poder darle forma a cada uno de los relatos que potencien y divulguen los distintos recursos con los que cuenta San Roque y las distintas barriadas. Y se cerrará el próximo día, 7 de octubre de 2013. Se entregarán directamente a la propia dirección del centro en un sobrecerrado y serán los responsables de este certamen, concretamente trabajadores de aquí, de la Delegación de Cultura, los que recogerán cada uno de los relatos, que posteriormente serán supervisados y estudiados por el jurado que compondrá definitivamente quiénes son los tres ganadores de los premios que vamos a poner en marcha para que sean recepcionados por esos alumnos que participen en este certamen que presentamos hoy.